En el puerto de Salvador Allende, en Managua, se encendió el árbol de Navidad, dando inicio de esta manera a las celebraciones de diciembre. ¡Dos, uno, salve! Estamos celebrando con mucha alegría, ya viendo los momentos de la Navidad, los momentos de la Purísima, y aquí pueden ver el pueblo. Por este esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno. Además, hubo fuego de luces pirotécnicas y los asistentes muy alegres festejaban el inicio de un mes de alegría. Aquí andamos dando una vuelta, celebrando, adelantando la Navidad. El recorrido. Viendo todo el recorrido, todo bien bonito. Ya se siente el ambiente, ¿verdad? Ya se siente el ambiente de la Navidad aquí, en Nicaragua. ¿De dónde viene? De Diriglomo. ¿Su nombre? Francisco Castillo. Es una tradición de muchos tiempos. Sí. Pero si apenas estamos en noviembre. Pero tenemos orgullo y dignidad para eso. ¿Sus testeros, ustedes los dicas? Siempre hacíamos, sí, esa es nuestra naturaleza. En Managua son muchas las actividades que se realizan en el mes de diciembre. Antenor Peñazolano, Crónica TN8.